Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Doblar la esquina Perfumado de albaca Y manzanilla Se me entiende la luna Cuando me miras Se nos ha hecho tardar Entre risas y llantos La vida se ha ido Yo soñando con él Deshojando la noche Tú viviendo con alguien Que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía Se las llevó el río Tu mirada y la mía Se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido La baña arde Se nos ha hecho tardar Y entre risas y llantos La vida se ha ido Yo soñando con él Besoando las noches Tú viviendo con alguien Que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía Se las llevó el río Tu mirada y la mía Se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Se me enamora el alma Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La baña arde 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 Se me enamora el alma, se me enamora. Noviembre del 89, ¿no?